Te lo dije, está tocando Chucho Ponce Y de regreso ¡Wepa! ¡Woo-woo! ¡Qué triste! Y échale, sonido tornado De Enrique, Álvaro y Alexander Godínez De Hidalgo ¡Woo-woo-woo! ¡Woo-woo-woo! ¡Sabor, sabor! ¡Gózala! El magnífico Toncho Pérez ¡Niucho! ¡Woo-woo! Solo me encuentro desde que ya se fue Se fue con otro y a mí me abandonó Solo su risa a mí se me quedó Porque su cuerpo otro hombre acarició Porque, Dios mío, ¿por qué? Dime por qué Permites esto si yo era muy feliz Siendo muy joven Su vida te turbó Con malos pasos Su vida trastornó Paso los días tomando licor Tratando de olvidarla De lo mala de lo mala que fue En la cantina Yo la olvidaré Con copas y vino Así lo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Juan Rojas El famoso Toqueta Ayan Pensilvania Ayan Pensilvania Paso la vida tomando licor Tratando de olvidarla de lo mala que fue En la cantina yo la olvidaré Con copas y vino así yo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mi se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mi se me quedó Paso la vida tomando licor Paso la vida tomando licor